Miren donde estamos, mis chulos y mis chulos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos comiéndonos un poquito con chili, mmm, ¿y qué es eso, Perlis? Un cóctel de... ah, no, es... Esquite. Esquite. Venimos a la pulguita que una vez les grabé, no me acuerdo, qué bonito es, Perlis. Allí venden, venden puros altomitos, saludos a Jay, acá venden puras comidas, Jamie se pidió un burrito, pero ven y te gustan comiendo aquí y allá, está bonito aquí, estamos afuera, aquí en lo fresquecito porque no está muy caliente. Miren, mmm, manguitos con chile, mmm, bueno, déjenme y morderle, ¿ok? Me lo puedo enterar, jajajaja. Y aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí ando, aquí ando. Tengo con chile, bienito. ¿Y tu burro? Un comienzo usted, ¿eh? Hola, 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 hola. Hola. Ay, no alcance a grabar a la quinceañera. Va una muchacha, pues quiere quinceañera, se viene cercano. Esa es la iglesia, ¿eh? Esa es la iglesia. No se, pues. Esa había una quinceañera y no la alcance a grabar, la metió al carro. No se, pues. que borrote me partieron la mano ya perle ya se que dice dice que le voy a ir a la pan ay que rico gracias marrele marrele mi elote marrele 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 amén que esta villasa amén aquí esta pao hola pao ahí esta la cobija de perlas que como esta su amiguita aqui que quiera hola que hará y entonces vino y por eso dejamos las cobijas ahí porque duermen en los sofás con su amiga que haces a ver aviéntala a la perla y ahí andan las amigotas que se queden muchos segundos que no me la grabo se están riendo de mi camisa está bien bonita dije guacha las quesadillas ay se me están quemando las quesadillas permitan mis chulas ahorita pueden hoy es que también hice taquitos miren de pollo ahí los tengo bien tapados porque mañana es quermesa en la iglesia y voy a llevar taquitos de pollo para que vendan aquí yo voy a dar esto los taquitos de pollo los taquitos de pollo para que vendan ahí en la quermesa así que los que gusten venir a la quermesa están muy bien invitados hay pupusas tacos de pollo tamales hay de todo ahí en la quermesa que se hace en la iglesia miren ya tengo todas mis quesadillas gracias al señor y ahorita nos las vamos a preparar Dios por delante y aquí tengo huesitos de pollo para los gatitos que se están muriendo de hambre putale ya Jamie ya está picando la verdura ya saben como la pica de bonito aquí andamos aquí andamos nomás Pau no viene Pau ahorita que salgamos comiendo ya va a salir Pau comiendo ok ahora pues miren miren el mío nomás son tres porque estoy a dieta miren las de Jamie si Dios quiere nos faltó una coca pero no hay cocas ninguno quiere estirpar ellas ay estamos a dieta agua ¿no vas a comer viejo? para que no digan que no le doy de comer a mi viejo si le doy si le doy nomás que va no quiere comer no viene a lo verán a lo verán como se van a saborear nada más que yo me las preparé aquí así no las abrí porque si no les sale con mayonesita querecito ¿cuántas quieres? no hay ¿qué? ¿qué están moladas? ¿quieren caldo? no un poco ¿es que? ¿es que? ¿es que, si no van a sentar? no no ¿para que? ¿por qué no es los medias? porque el otro es muy peor ¿es que? es de papas mmm mmm ¡Uy! ¡Talí! ¡Cómo están de buena! ¡Oh! ¡Qué bonito te truena! ¡Ay, mi Dios! ¡Anda septi! ¡Le van a chiflar! ¡Están bien ricas, ricas! No es por nada, dijera una. ¡Ja, ja, ja! Me faltó una coquita, mi chula. Están tomando agüita. ¡Mmmmm! Y tú prefieres tomar nada que una coca. ¡Casi la tomamos coca! Compramos nomás de vencando cuando lo amerita la ocasión. Y yo ahorita como que lo ameritaba, pero... ¿Por qué no quieren comer, niña? ¡Mmm! 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 ¡No! ¡A Pau dice que le mordió! ¡Estás comiendo Censillo! ¡No! Ellos no comen como yo decía. Ellos cuidan de ellos. Mira. No. 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 Dile que ella si no la quede preparada. La pisadilla. Cows, giver, and napkin. ¿Es hot? Here. Dile que si no las quede preparada. Rip it. No las quede así, Chiara. Con mayonesa. Con mayonesa. Con mayonesa. Con mayonesa. Con mayonesa. What about lettuce. Dip it in there. This is chicken. It's chicken. Dip it in there. Hola papá, mis chulas y mis chulos. Nos vemos en otro videito. Este se acabó. Adiós. 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 Man. Adiós. Adiós. No, no. Adiós. Acabamos las pupusas Ah no, no es el festival Es una kermes Es una kermes Yo pensaba que se me revolvió con el festival Ahorita voy a grabar para allá Ahorita están las pupusas Los taquitos Hola compadre Voy a grabar un pedacito Aprovecho Salude Salude Ahorita Aprovecho Ahorita van a salir comiendo ¿Está rica la comida? Muy buena Mira las tostadas Mira que ricas Todo muy rico Todo muy rico Hola guapa Mira que llevas ahí Camarones Ay la que hay otra con tostada Aquí están las tostaditas Tenemos salsa que pica Una que pica ¿Tostadas de qué? ¿De camarón? Tostadas de camarón Tostadas de camarón Tostadas de camarón Tostadas de camarón Ay que rica Y pedacitos Y pedacitos que agarré Extras Hola Hola guapa Aprovecho Aprovecho comadre Gracias Ay que bonitos niños Como tienen la mesa rodeada Hola 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 Compadre Hola Las ando grabando eh Para que sean ¿Qué venden ahí? Mangos ¿Qué son? ¿Mangos? Sí Mangos con chile Sí Ya se acabó todo Y yo apenas ando grabando Ajá Se me olvido Ay hay taquitos todavía Miren Ahora sí quedaron muchos taquitos Sí Padre a que ando miren Hola Hola Vaya Voy a salir el YouTube No Ni siquiera Ya no hablo Ah, está mi compadre Ya habían respondido ¿Ya se acabó la comida comadre? No, no, todavía hay Todavía hay ¿Todavía hay? Tostadas de tinga Tostadas de tinga De camarón Ay, ahí están los de camarón de riquen ¿Cuántos la ovedemos en la turma? ¿Cuántos la ovedemos en la turma? Tostadas de tinga Voy a ir afuera Saluden Ay, qué guapa Aquí venden los tiquis de la comida Los tiquis ¿Qué? Me quedan el primero Pero voy a comprar con el tiquis ¿Eh? Sí Y acá están afuera Siniastra ¿Cómo se llama? Saluden Saluden Sí, sí, claro Hola Estamos a la bota Ya saben Aquí venden los tacos Ahí las Hasta allá vienen las pupusas ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Para los pupusas Para los pupusas Y aquí Aquí se hacen La kermés Aquí se hacen La kermés Aquí están los de los tacos Aquí estamos Hola, 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 hola Aquí ando grabándolos Cómo se hacen los tacos Ah, no ¿Cómo se los preparan? Pues de ellos Aquí se le avienta la carnita Con la tortilla Después se le avienta Limoncito Después se le avienta Cebollita Y la salsita Ah, ¿ya la salsa ya? Y luego cilantro 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 De la que tú gustas Hay variedad Hay picosas, no picosas Hay de todo Hay de todo Oiga, las pupusas también No las he grabado Las pupusas también Voy para allá a grabar las pupusas A ver, Perliz ¿Qué quieres, Perliz? ¿Ya te quieres ir? Vamos a grabar las pupusas Vamos a grabar las pupusas Vamos a grabar las pupusas No, pero ya no, ya no están haciendo Ya más está el puro La pura, este, mesa Pero voy a grabar la gente, gente Para que se aludine el video Provecho, provecho Aquí ando grabando Para que quede un recuerdo De la quermesa ¿Ya te vas o no? No ¿Para la casa? Saludos a todos Gracias Oye, ahí están las pupusas Ya, ahí está la Virgen La Iglesia Ya, vamos Vamos para la casa ¿Qué tal, abuelo? A la mejor este A los dos años Pero bueno Es que no comes comida normal con el padre que está comiendo es lo único que había la única comida muy poquito estoy esperando por sus donaciones por su ayuda si le van a llegar ya, es todo ¿están lavando? sí, claro ¿qué quieres decir? no, no, es un video estaría bien en vivo, ¿verdad? estamos aquí en la parroquia de San Antonio tenemos una quermés donde tenemos tamales, tacos, tostadas hoy invita al festival para el festival, porque ahorita ya no pueden venir pero para el festival están todos totalmente invitados para el festival de Sébulon que se hace más padre que el de Wendel no, pues para el 25, ¿verdad? pues quiero ver las fechas ¿cuándo es el festival de comida aquí? septiembre 24 están invitados, dígalos están invitados por los segundos que nos acompañen para que nos acompañen se hacen muy bonito, ¿verdad? claro, claro aquí nos esperamos gracias vámonos, ya dile a tu papi que venga ya es todo, bye aquí ando yo, miren este, está muy bonita el domingo hoy domingo ay, qué rico está el día muy bonito, la verdad está nublado está como queriendo llover lloviznando miren mis abiertos amarillos y miren a Pau y miren a Perlita con Coquillara está lloviendo está lloviendo, ¿verdad? bien bonito el día allá va mi esposo amado y aquí vamos ya se acabó la la comida se acabó la la kermés ya saben, el festival ya les dijeron el 24 de septiembre están todos cordialmente invitados va a haber mucha comida de todos los países ahí voy a grabar un pedacito también a ver si les gusta y hay muchas comidas hay baile hay muchas cosas así que acá los esperamos ok bueno, todavía no falta todavía falta pero voy a grabar otro video el último adiós y después de la comida de la kermés viene el postre una arepita compré arepas ahí en la en la pulguita que grabé allá ¿se acuerdan? y y había arepitas ahorita un día muy bonito lluvioso estamos aquí en el porch y ahí está la que no fue a la misa nomás por estar sentadota allí a ver si ahí va a salvar el sillón así pero se lo busca si no lo busca no te va a salvar ahí vas a quedar afuera ¿por qué no fuiste? ¿quién trajo eso? porque fuera está muy bonita está muy bonita la lluvia y aquí voy a terminar este videíto muchas gracias a todas mis chulas y mis chulos que me apoyan yo sí la virgen me los proteja de todo lo malo nomás este pedajito tiene calcita a mí para allá muy pronto la vamos a hacer una casita para que no se moje nada a lo verán a lo verán porque para que tenga todo deja y no se no se moje muchas gracias mis chulas y mis chulos a todos los que me apoyan este espero les gusten mis videos mi lenguaje que también aburrido mi lenguaje ya sé que no vea que no chulas ni chulas y listo que ya viene y me lo estudie pero si te deja ya saben que lo estamos con todo en mi corazón besito ahí van a ver las huachas mojantes perla dile que se ponga un short porque es mi pantalón para que no monto nos vemos mis chulas y mi chorón bye bye con la arepita saludos a todos y todas chulas ok no 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 Gracias.